Para que la cante conmigo la gente que se la sepa, para que la haya escuchado No les da miedo a arritmarse, que para todos ustedes hay Si yo me encuentro sentado en esta mesa Es porque quiero emborracharme del especio Me voy a ensatarme de algún día de la cabeza Y así olvidar todo ese mal que ya fue hecho Por mucho tiempo fue mi vida y mi locura No le importó y a mis espaldas me engañaba Y que la veo en otros brazos me tortura Que se marchió dejando mi alma destrozada Por eso traiga una botella cantinero Quiero calmar este dolor que me tortura Y sirva, 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 trago sin mesura Que ya me encuentro al borde de la locura Y sirva, 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 trago sin mesura Que ya me encuentro al borde de la locura Estoy seguro que el licor es mi adiciente Si estoy borracho yo puedo encontrar la calma Por eso quiero, no me falte el aguardiente Es el remedio para el dolor que lleva mi alma Por mucho tiempo fue mi vida y mi locura No le importó y a mis espaldas me engañaba Y que la veo en otros brazos me tortura Que se marchió dejando mi alma destrozada Por eso traiga una botella cantinero Quiero calmar este dolor que me tortura Y sirva, 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 trago sin mesura Que ya me encuentro al borde de la locura Y sirva, 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 trago sin mesura Que ya me encuentro al borde de la locura Por eso traiga una botella cantinero Quiero calmar este dolor que me tortura Y sirva, 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 trago sin mesura Que ya me encuentro al borde de la locura Y sirva, 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 trago sin mesura Que ya me encuentro al borde de la locura Que ya me encuentro al borde de la locura